Sin ir a las generalidades, porque uno de los grandes problemas es la nomenclatura de la normalización de las direcciones en el país. Es una generalidad, eso pasa en todas partes, es un reto en el que vamos a tener que enfrentarnos. El gran reto acá es apostar por crear el nodo logístico para encontrar el volumen, porque si estamos esperanzados en que primero llegue el volumen y después pongamos el nodo logístico, nunca vamos a encontrar la oportunidad. Por eso Metrópolis ha creado la red de Fulfillment. Nos hemos ido a Arequipa y a Trujillo y hemos implementado nuestro almacén. Lo hemos disponibilizado para las marcas para que encuentren el volumen, para que vayamos allá. Hagamos el Fulfillment, demos el mismo servicio con la misma calidad y los mismos tiempos de entrega, los mismos servicios que tenemos en Lima y encontremos el volumen para que puedas aprovechar realmente el auge del e-commerce. La verdad es que hay muchos desafíos. Primero es la confianza. Creo que hay mucho miedo de parte de los dueños de los negocios, de los mismos consumidores, de poder comprar a través de plataformas digitales. La pandemia ha hecho que se pierda también un poquito ese miedo. Sin embargo, así como han crecido los negocios formales, también crecieron los negocios de estafa. Entonces, esto es a veces muy complejo. El que entra desconfiado y tiene una mala experiencia va a ser muy difícil que vuelva a ingresar. Pero creo que es un tema y el trabajo y el principal trabajo que están haciendo todas las compañías es el trabajo de confianza. Compañías de consumo masivo hoy están arriesgando y haciendo entregas a sus clientes con pagos contra entrega en efectivo para romper un poquito ese miedo también de los pagos digitales. Y no solo miedo, sino también es un tema de que no tienen forma de hacer pagos digitales. Por más que las billeteras electrónicas hoy están creciendo, hay muchas personas y negocios que no están digitalizados. Sí, hay muchas complicaciones que se dan para poder despachar los productos a tiempo. Puedo enumerar algunas. Principalmente a veces hay problemas de conectividad. Cuando quieres replicar a veces tecnologías que se dan muy bien en Lima, replicarlo en algunas provincias, sobre todo en zonas alejadas. Por ejemplo, la parte de Oriente, en Oriente de Perú, es muy complicada. No permite, pues, la baja conectividad no permite replicar tecnologías o mantener la trazabilidad del pedido. Nos pasa que a veces el pedido ya llegó, ya está, ya lo tuvo el cliente final. Pero como hay demoras a veces en subir las imágenes por medio del sistema, por la baja conectividad, pues, el cliente piensa que el pedido todavía no llegó. Bueno, entonces, ahí hay un tema que, hay un desafío que hay que, que el gobierno, sobre todo el gobierno, también tiene que ayudar a impulsar. Hay problemas en el tema de las conexiones viales, sobre todo cuando son ciudades en las que solamente puedes ir por tierra, ¿no? Entonces, esa conexión que nosotros le llamamos los tránsitos, pues, son ciudades más alejadas, los accesos son limitados. Entonces, eso hace que el pedido, pues, tenga también una cierta demora, ¿no? Porque hay limitaciones en el transporte y a veces hay que consolidar carga para, para llevar a un destino para que ésta sea sostenible, sea rentable, ¿no? Bueno, la primera, la que comenté hace un rato, que el inventario normalmente está en Lima y no está en las provincias, ese es uno, ahí tenemos un campo por mejorar. Y número dos, la tecnología con internet en las provincias, son dos temas que tenemos que trabajar duro para, para mejorar todo lo que es, este, abastecimiento de provincias. Un grupo de complicaciones, ¿no? Una de ellas, sin duda, son las direcciones, ya. En el sistema, las urbanizaciones del país no están organizadas de una forma que le facilite la vida al operador logístico. Porque en algunos casos, tú tienes un, sobre todo en provincias, direcciones donde dicen manzana, lote, manzana, lote, tal, y más o menos que tienes que luego llegar a ese lugar y buscar. Y sobre todo en zonas rurales, digamos, las referencias no son tan prácticas porque no necesariamente ayudan al repartidor a encontrar rápidamente, digamos, el lugar donde estás llegando, ¿no? La otra complicación de la mencionada hace un ratito tiene que ver con la posibilidad de conectar a ciertas provincias que no están en las ciudades principales y que han sido en algunos casos como que cercadas a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, que han creado cercos epidemiológicos que ha hecho que ciertas ciudades estén un poquito más aisladas, lo que ha ampliado los tiempos en los que nos llegaba, nos tomaba llegar a ellas. Para ambos casos, la red de socios con las que nosotros logramos conectar con todas las ciudades del Perú es vital porque tener, digamos, ojos, oídos y manos especialistas en una zona es indispensable para poder lograr conectar bien la logística en dicha zona. Entonces, te diría que la red de socios ha sido como que un valor, ha tenido un valor indescriptible para nosotros y se ha potenciado muchísimo a raíz del crecimiento del e-commerce hacia las provincias. La logística en provincias es muy difícil. Es una logística, por la propia geografía peruana, es difícil llegar a todos los puntos que hay en provincias. Si bien es cierto, hablamos de cinco o seis ciudades importantes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco. Nosotros, como Urbano, puntualmente llegamos al 100% del país y tenemos tiempos de entrega de un día hasta tiempos de entrega de 14 días porque no es fácil llegar a todo el territorio peruano. Tenemos zonas inaccesibles, zonas sin carreteras, zonas en las que toca hacer dos o tres o hasta cuatro transbordos, llegar por tierra a un sitio, luego tomar un avión o una avioneta hasta cierto otro punto y luego tomar una chalupa o un barco hasta otro sitio para poder llegar a hacer una entrega. Por eso podemos demodernos hasta 14 días en hacer entregas. Yo creo que la geografía peruana es una geografía compleja, difícil y ahí es donde encontramos la oportunidad. Adicional a eso, el poder encontrar las direcciones que en muchos casos no son totalmente claras, completas, concisas, concretas, hace que también las entregas sean complejas. Entonces yo creo que tenemos dos aspectos y uno es poder desarrollar fuertemente las carreteras y la manera de llegar a las provincias y obviamente poder tener correctamente y claramente las direcciones para poder llegar. Hay poblaciones en las que la dirección es avenida principal frente a la tienda tal porque no hay más para poder llegar. Y eso a veces se genera complicaciones en las entregas.